Pues bien, los vecinos de Albacete no se han callado y organizaron ayer una cacerolada para denunciar las declaraciones desafortunadas del director gerente del hospital. Miles de vecinos de la capital hicieron ruido desde sus ventanas y balcones para dejar constancia de que no estaban de acuerdo con la situación que pintó Ibrahim Hernández en los informativos de un medio nacional. Una situación que está asfixiando al personal sanitario y que es el encargado de sacar a luz y denunciar la mala gestión que se está realizando en el hospital de Albacete.